Con ratitas y palabras Sea un amor a una mujer Y a cuando se ven perdida Nos echan a aborrecer No escribas palabras falsas Yo no te doy la razón Las cartas que escribe un hombre Debían ser del corazón Amorcito de mi vida Con mi amor no has de jugar Mejor citas he tenido Y las he pagado más Si tienes otros amores ¿Qué prefieres más que a mí? Échame la tierra encima Ya no hay mundo para mí Yo no soy un hombre rico Y si tú me has de olvidar Ya tú sabes amorcito Que yo no te debo ganar Nuestro amor es muy profundo Y no te puedo olvidar En el mundo no hay riqueza Que nos pueda separar Con cartitas y palabras Se enamora una mujer La mujer que quiero a nombre Pueden ganar su querer Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar Y a mi amor volví a mis brazos Nunca más he de llorar Nunca más he de llorar No, no hay riqueza En el mundo no hay riqueza No hay riqueza